1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Me parece siempre el futuro Para el mariano que la vende El drogón, la improvisación No tiene una oración Bien, nada, nadie ve 2, 2, 2, 3, 2, 1, 10 Fíjate que yo te muestro inteligencia Porque yo ya sé tu trayecto Esto te ríe de los demás porque no acepta tu defecto Pero bueno, fijate mi hermano Que tus rimas son bizarras Pero hasta el bizarras no va a encontrar nada de perfecto Perdóname si sigo siendo rías Y no me importa que la gente de mí se ría Sino que la gente coherente con mi mente sonría Y diga Mariano, vos decís la verdad Hoy en día no decís porquería Y si la vende, no dices lo de malo Decís vos porque vos se lo contaste a los policías Y yo deje de ser y vos mala mía No me importa mi hermano si las cosas dependen Si a mí me dolía Un aplauso guacho A la vuelta Mariano Otro vídeo Puchas hijos de puta Dos, 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 tres, dos, uno Fijate mi hermano que me voy en otra loma Nadie te asoma Oh Mariano es el que le da pase Él quiere gustar que la toma Pero vos sabés mi hermano que con tanto lazo No podés ocultar cuando en ese lazo Entras como tres palomas Vamos a avisar y vamos a estar perfecto Le voy a mostrar que en esto yo estoy directo Fijate mi hermano que no quiero flashen Pero que no la flashen Que acá se callen Porque Mariano está en la calle Te va dando tracento Se me va No importa lo puedo encontrar Son como diez rimas que te mandan la oración Ahora como seis me pueden quedar Te la voy a alargar con la misma santificación Y con la misma continuación Porque mi corazón ya no quiere frenar Ya Mariano no me va a ganar guacho Mira tu caripela Te dejo en coma Y acá entraron tres palomas Y el halcón de Varela Bueno no más que lo adjuntes Si sos tan vendedor de palomas Que tu culo favorito es el bunker Imagínate guacho Si estás reconsumido Si a la hora de rapear me parece Hermanito yo te dejo en el olvido Pero bueno Mariano Te voy a matar También te voy a ganar Porque tengo mucho que decir Y poco que escuchar Que escucharte hermano Me falta una Y tengo el estandarte Si a la hora de rapear Si Thor tiene merca Siempre la comparte Entonces rapeando Vos sabés que te dejo destruido Y soy buena persona y drogón Así que a la salida te convido Un aplauso guacho Jurado la cuenta 3, 2, 1 Pasa Mariano